¿Querés ganarte este increíble kayak Leos? Es muy muy fácil, seguí las instrucciones que figuran en el link que está aquí debajo en la descripción de este vídeo y entérate cómo participar. Kayak Leos y MDQ Team te regalan un kayak increíble que puede ser tuyo. Apurate y participá ya. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de vida campestre. Hoy tenemos la continuación, ¿sería de la carneada de la vaca? No, nada que ver. Vamos a carnear un cordero. ¿Es parecido una vaca o un cordero? Bueno, bueno, bueno. Va a carnear, el señor va a carnear un cordero. Quedamos que le íbamos a mostrar la carne de cordero. Le voy a mostrar la carne de cordero. Por supuesto el cordero ya está muerto, no le voy a mostrar cómo se mata. Porque tampoco se podía mostrar sangre. Pero bueno, algo se va a ver de sangre, pero vamos a ver. El chuchillo es bueno, pero... Sí, pero no corta. Porque hay que afilar. Nada, pero son los piolines. Los piolines de la isla. Yo no le veo que tenga muchos piolines el cordero. No, bolas. Los piolines los eléctricos te lo destruyen. No, los piolines los eléctricos te desafilan con aquí, chuchillo. Pues esto ya está. ¿Ves? Ahora si yo puedo unir esto acá. Harto, pero bueno. Siempre cuanto más se haga con la mano, es mejor en el cordero. Porque no lo despellejás, no lo rompes, no lo cortás, nada, queda enterito. Con el cuchillo cortás mucho cosas que no querés. Cambio con esto, ¿ves? Despacito le va sacando. ¿Ves que el matambrito se quiere rajar? Entonces le busca de abajo. Porque es muy finito. ¿Qué quieres decir eso? Te estás calentando. ¿De qué? Te estás calentando en la entrada trompada. No, no, porque entonces lo corto acá, ¿ves? Ese manchón ahí es que lo agarraron de la lana, ¿no? Claro. Es que lo agarraron de la lana. Esto no tenía que pasar. No lo podemos comer. Le corto la cola porque odio ver los descuelos en el asador de los corderos con unas colas largas así. Y otra cosa que me molesta, al que le guste que lo haga yo, me lo voy a comer yo y a mí no me gusta que estén en el asador con los búhos colgados. Horrible. No, queda feo. Con los testículos, perdón. Queda feo. Y ya te diría que falta el pecho nomás. Le abrimos el pecho, le sacamos la entraña. Esta es la entraña. Que de la vaca dice, ¡qué rico! ¡Qué rico! ¡Una entrañita! ¿Ves que hachura? Una hachura. Ahora le abrimos el pechero y acá. ¿Doy una explicación biológica? Sí, sí, por supuesto. Claro, yo estuve en la facultad de veterinaria. Claro. ¿Cuál es la explicación biológica? Bueno, ahora acá los timones, corazón, el ventrículo derecho e izquierdo, con nada, así que le voy a poner si ponemos otra mano. No, con pervinox. No, ¿cómo vas a poner pervinox si ya tenemos que comer? ¿Qué tipo de decir pervinox? Un poquito de olor a pervinox, después lo vas a comer. Y ahora, para los que no saben, esta es camperita higiénica a ustedes. Esta es mundial. Listo. A ponerlo en el asador, en la cruz, ¿cuántos nombres tiene esto? Un montón, siempre de la espalda. Porque el otro día vi un asado de vaca ensartado al revés y me dio fiebre. ¿Los cuartos para arriba? Los cuartos para arriba, a no ser en Mecochea que los ensartan al revés, según el amigo Sebastián. No, de verdad, Mecochea que los he comido y tiene el mismo asado. Es lo mismo, lo ponga como lo ponga, es lo mismo, pero acá en la zona nuestra se ensarta. Cuartos para arriba. Cuartos para arriba y el asador en el lomo, el fierro, la cru, como le quieran llamar. Tiene pila de nombres, es lo mismo, pero tiene un montón de nombres. Alambre en la pata. Alambre de fardo. Si es de fardo, mejor. Si, como ese que tenés vos ahí, que no sé, que me parece de fardo. El que encontré. El que es de alambre. No, no lo alambren. Mirá, yo les voy a mostrar. Ah, no poner de más. Ya, quedan horribles, voy alambrados, acordes. Tengo varias pelotas, ¿cómo se dice? Dos. Para no decir pelotudeces. Tocs, varios. Decís tocs y queda bien porque está de moda. Varias mañas. Si vos decís pelotudeces. Mañas, mañas. Ah, mañas. Yo para estas cosas tengo varias mañas que me molestan. Por ejemplo. Si te molestas son tocs. No, son mañas, pelotudeces. Le digo yo acá. Bueno, ahora estoy re incómodo para te lo mismo. Bueno, ¿y cuáles son las mañas? ¿Cuáles son las mañas? No, por eso. No, no, ahora se les vi mostrando. Ah, que no te gusta una alambrada. Claro, que le meten alambre. ¿Tienes miedo que se caiga? Claro, no se va a escapar el cordero lazador. Bueno, primer consejo, matenlo bien. Patas, listas. Ahora las manos. Manos mal dicho acá en el campo. Son patas delanteras. Claro, yo te iba a decir. Porque mano es esto. Claro. Y vos sabés que me hago el, viste, eso lo discutí yo con un tipo. Yo le decía, no, el caballo lo de adelante es mano. No, no, me decía, le es pata delantera. Claro. Este paisano le vi y tenía razón. Es mano. Te es pata delantera. Es pata delantera y pata trasera. Mirá las gallinas ya están acostadas y nosotros acá. Envidiosos. Ahí arriba la higuera. Mirá cómo está la higuera. Ah, qué locos están los animalitos esos. No, no. No, qué supervivencia tiene, aquí la va a hacer algo ahí, ¿no vos? Acá está bien, ahí arriba el huracán no van a... Sobrevivieron al viento. No todas. No todas. No todas. Bueno, no. No digo que hay gente que le da la... Igual, ¿y qué va a hacer? Más lástima me dio a mí que era mí. Son las inclemencias de la naturaleza. Igual el gallinero quedó bastante bien. Mirá. Acá. Me quedó mal a mí. El gallinero quedó bastante bien. Eso es el gallinero. Le hacemos así, mirá. Mirá. Ahora, una manito más. Uh, esta está más loca que nosotros. Me atacó la gallina. Ah, se cayó de arriba la planta. De ya para mal y piloto. Nah, porque estamos nosotros acá y se pone molesto. ¿Vos decís que ya no tendríamos que estar al lado de la gallina? No, nosotros yo ya tendríamos que estar tomando un cafecito manso y bañadito. Calentito. Bueno, frío no hace. No. Vos viste Martín que yo le prejé la moto y me la dejó tirar en el corral, ¿no? Sí. ¿Viste? Y te la palicié y todo. Eso no me molesta, pero que está tirada en el corral allá. Es una hermosísima moto. ¿Viste qué lindo que anda? Muy lisa. Y cruza por el agua. Te vi de lejos que lo único que hacía era volar agua. La hice barco el contacto. Sí. Y después tuve que cruzar con la gordita. Que el motor está bajo. Ah, y queman ese frío. Bueno. Este cordero está ensartado ya, ¿ves? Ahora lo estiramos un poquito y apretamos. Bueno, la cruz nuestra tiene... Para regular. Para regular. Hay otra que le atraviesa en un fiero. Falta un alambre. Uno más. Bueno, hay justo una raíz y algo acá porque el lazador no entra. Bueno, tenéme lo martín. Yo... Después de que lo até con mucho alambre, que lo até. Ya lo dije por bardero. No, no vale. No, no hay que vale. Pero yo le ato uno más. ¿En dónde, van a preguntar? En los cuartos. No. Lo veremos en el próximo capítulo. No, ¿cómo en los cuartos? A ver, ¿dónde lo atarías vos? ¿Dónde lo atarías vos? No, no sé, no sé, no sé. Y bueno, por eso, para el que no sabe que estamos enseñando. Para el que sabe, el que sabe me estará diciendo... ¿Qué es lo que más flamea ahí? El espinazo, papá. Claro. Ahora yo le atuno. A la altura de los riñones... Hago una... Una grampa, una U o una... Una U de alambre. Atravieso a la altura de los riñones... Para atrás, ¿eh? Cumpliría la función que tiene la otra cruz que tiene un fiero en el medio. También. Para acá. Y, pero estamos explicando como a este, chiquito. ¿Cómo atalo en esta? Si la que tenemos es esta. Bueno. Ya estaría listo. Porque otra gente... Que ahora voy a hacer una explicación. Si el cordero es muy grande... Que es muy grande. Este nada más tiene un cordero de 11, chiquito. Pero si el cordero pesa 20... Se le ata uno. De acá, que acá hay un agujero. De acá, acá. Por si se raja esto acá, que el cordero no se caiga. Pero este es imposible. Pero este nada más. Listo. Y ahora va al fuego. Darle al hueso. Lo podemos charquear un poquito. Ah, este no. Es muy chiquito. Este uno no lo charqueamos nada. ¿Qué sería el charquearlo? Charquearlo es. Afinarle el cuarto. Y bajarle o hacerle un tajito así. Que esto sí lo podemos hacer. Para mostrar. En las costillas. En las costillas para que le entre el calor a la paleta. ¿Ves qué queda atrás? Agarra y le haces un tajito así. Las dos primeras costillas. Bueno, esa está rota porque yo la rompí ahora. Y ahí, ¿ves? Le haces un tajito para que le entre el calor, ¿ves? Se abre la membrana. Y el cuarto. Tenemos. Le haces un corte acá. Después lo traes por la mitad. Y le atás un alambre acá. Ah, ¿no se lo dije? ¡No! ¡No! El alambre para atajar a los animales vivos, no los muertos. Haces un corte acá. Hasta acá. Y lo bajás. Entonces cuelga y no tenés que estar atando al hambre. Y es lo mismo. Lo charqueaste igual. No hay que charquearlo en realidad. Sale mejor así porque concentra más el jugo. Lo que pasa es que si no tenés mucho tiempo, lo haces en mucho menos tiempo porque lo afinás. Pero este corderito lo hacemos con el juego. Así, ¡tac! Bueno, gente. Bueno, ahora van a ver cómo lo hacemos. Mañana. Yo sigo filmando. Esa rama, nada. No podés quejar después de esa rama. Espero les haya servido los tips. Y lo ven mañana puesto. Y lo vamos a disfrutar. Lo ven mañana puesto al lado del fuego. ¿Eh? Y a nosotros comiendo con toda la jeta llena de grasa. Nada. Ahora ya no se rama. Me pongo nervioso y como poco. Aparte, para ellos, para nosotros va a pasar un día. Para ellos es esto. Bueno, recién lo ponemos, pero hay un viento bárbaro. Así que vamos a tener que empezar a hacer reparo, alguna cosita. Y lo vamos a degustar. Acá con los muchachos que estaban allá cortando la leña. Han hecho un trabajo bárbaro. Y bueno. Terminó la carneada del cordero. Lo pusimos en el asador o cruz. Y ahora lo vamos a degustar como corresponde. ¡Chau, gente! ¡Chau, gente!